¿Sientes que no puedes dejar tu adolescencia porque quieres seguir viendo más y más de Dragon Ball? Pues te tengo una pequeña sorpresa porque te quedará siendo eternamente adolescente al estilo Goku y por ahora hablemos de Dragon Ball Super Prolly Nuevamente veremos a Goku, Vegeta y sus aliados enfrentarse con un magnífico poder ahora que viene de la mano y en el cuerpo de Brody También veremos nuevamente a Freezer como una ligera amenaza para la Tierra y como tanto Goku y Vegeta pretenden sorprendernos con nuevos poderes, nuevas habilidades y aunque parezca que ya hemos visto todo de estos personajes parece que pretenden sorprenderte una vez más Goku es y seguirá siendo el rey de muchas generaciones como este personaje emblemático que ha marcado la vida de muchas personas y lamento decirte que con esta nueva película no es que terminemos una historia sino más bien que estamos metiendo capítulos de relleno para que la historia se alargue No sabemos si existen los planes de continuar con más de estos personajes pero sin duda ellos van a aprovechar hasta la última gota de jugoso dinero que van a poder disfrutar viendo estas interesantes historias Veremos a Broly que es el super ultra mega poderoso personaje villano que si bien nos dice que es muy poderoso no termina de demostrarlo se la pasa gritando y no es que eso sea novedoso dentro de esta historia sino que más bien esperaba ver algo más del personaje que es super poderoso el más fuerte del universo y simplemente sé que es fuerte lo medio demuestra y se queda hasta ahí por eso digo que esta historia es un poco más del relleno que veremos de esta gran historia drama familiar porque en eso se ha convertido Goku sigue siendo el eterno adolescente muy inocente que solo pretende estar peleando para probar hasta donde puede llegar Honestamente con tantas transformaciones tantos cambios que ha tenido demostrando siempre su poder a mí ya me tiene algo cansado con la situación pero se siguen reciclando muy bien Otro de los personajes es Vegeta que si bien no aporta mucho como siempre pues lo vemos ahí también muy poderoso entregando su orgullo para lograr salvar a la tierra es un poco de lo que nos cuenta esta historia maneja batallas si muy buenas algunas entretenidas solo tengo un pequeño problema que hay una batalla en la que meten tantos colores tan rápido y cambian de uno al otro tan velozmente que si me confunden honestamente creo que me iban a dar convulsiones en la sala de cine por ver tantos cambios de colores y es la parte que a mí no me agrada en cuanto a los trancazos pues ya saben a lo que van ver en los trancazos a diestra y siniestra algunos aprecian bien y otros son pequeños flashazos en la pantalla creo que van muy lentos pero es lo que nos presenta algo interesante más no novedoso es por ello que para Dragon Ball Super Broly se lleva un color amarillo si te gusta la historia ve a ver este capítulo de relleno si no te gusta pues para que lo intentas no te va a ofrecer nada nuevo ni nada que aporte a la historia trataron de abordarlo de una manera eficaz va muy rápido pero hasta ahí y eso pues no causa conflicto a ti que te pareció te gustó o no te gustó deja tus comentarios no olvides suscribirte y compartir este video yo te espero en el siguiente semáforo del cine ¡Gracias!